¿Eh? Vamos a hacer esta bachasta Que ustedes son bachateros casi todo igual que yo Vamos a hacer esta vieja que dice Esa no, métele una madura Esa no, esa Esa no Tampoco Esa no Tapoco esta Esa no Esa tapoco Tapoco Vamos a amanecer aquí hoy Y hasta que no tire la bachata que va Se la voy a seguir cambiando Usted no se gobierna Cuando la gente Cuando usted tire una bachata que le gusta A la gente va a hacer una bulla grande Que se va a sentir allá En la capital dominicana Tire una vez A si no vamos a amanecer aquí hoy Dale A la gente va a hacer Para que bien Dejad ¡Gracias!